Si tanto tiempo, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevo sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir, él vive Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevo sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir, él vive Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció El Belo se levantó Él no pereció, resucitó al tercer día Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, dejó la tumba vacía ¡Suscríbete al canal!